Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente, ¿cómo estamos? Y volvemos con un nuevo campeón y montonazo de cartas. Y en este caso se trata de Zoe, así que vamos a por ello, go. Comenzamos echando un vistazo a todas las cartas que se han mostrado en estos últimos días, gente, desde el vídeo anterior que subí de Víctor, ¿vale? Tenemos en primer lugar, hito para Freljord, coste 3, la Terratriz. Cuando un aliado sobrevive al daño, le otorgas más 1, más 0 y aguante. Ojito a las combinaciones de esto con unidades carmesí. Creo que vamos a volver a ver de nuevo Brown Noxus muchísimo con este hito, coste 3, muy interesante, gente. Y es que ese aguante va a dar unas combinaciones, no sé, brutísimas, brutísimas. Siguiente, tenemos coste 8, observador impasible. Cuando lo jugamos, destruimos todos los hitos o infligimos 2 de daño a todas las demás unidades. Está bastante bien, ¿vale? Tener esa flexibilidad a la hora de jugarlo. Sí que es cierto que luego no tiene ninguna palabra clave el adepto, pero bueno, meteríamos un 8-8. En general, bastante contento con estas dos cartas de Freljord. A continuación, tenemos coste 6, gente, pez burbuja. Tan solo se trata de un 3-1 con ilusión, pero vamos a leer lo que dice su texto. Mi coste se reduce en 1 por cada hechizo que hayas lanzado en esta partida. Cuando se me invoca, crea un hechizo de coste 1 de una de las regiones de tu mazo en la mano. Carta que va a funcionar muy bien con las mecánicas de estos mazos que giran alrededor de los hechizos. Y por supuesto, también con el nuevo campeón. Y por último, gente, barco explosivo, hechizo lento, inflige 1 de daño a 1 unidad. Y después invocamos una cantidad de barriles de pólvora equivalente al daño infligido. Es una forma de dar salida a los barriles que tenemos estaqueados, quitarnos algo del medio muy molesto. Y nuevamente volver a generar esos barriles, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que es hechizo lento, por lo tanto no podemos jugar en reacción y coste 3. En la siguiente imagen, gente, tenemos otro hito. Si os dais cuenta, nuevamente de coste 3, monasterio de Irana. Comienzo de ronda, creamos un santuario en la mano. Santuario la tenemos justo a la derecha, ¿vale? Pero antes vamos a ir con vuelta a casa. Por coste 5, veloz, retiramos una unidad o un hito aliado para retirar una unidad o un hito enemigo. Es como si fuese una voluntad de Jonia, gente. Pero podemos convear bastante bien con ella. Hay cartas, sobre todo de Jonia, que convean muy bien con estas mecánicas de volver a la mano. Así que se me antoja bastante interesante la carta y encima es común. Y por último, gente, el ya mencionado santuario es ráfaga y fugaz. Retiramos a un aliado, no se puede lanzar en combate ni como respuesta a un hechizo. Así que si os dais cuenta, en general, esta imagen va muy alrededor de esos mazos con los que buscábamos, sobre todo, ventaja de juego. Devolviendo cositas a la mano y volviendo a jugarlas para que nos dé sus efectos beneficiosos. Santuario diréis, Yugo, ¿para qué mierda es ráfaga si no se puede lanzar en combate ni como respuesta a un hechizo? Bueno, gente, al ser ráfaga no nos consume la acción, por lo tanto la podemos tirar y luego podemos seguir jugando nuestro turno igualmente. Seguimos pasando, gente. Y es que, como ya digo, hoy viene cargado de cartas el vídeo. Tenemos otro hito, coste 3, en este caso para Demacia, la gran plaza. Cuando se invoca un aliado, le concede más uno, más uno y contendiente esta ronda. Otro hito rotísimo para los mazos de Demacia, generalmente, que tenemos esa curva tan buena de maná que metemos unidades en todas las rondas. Y que normalmente nos interesa muchísimo ese tradeo en combate para sacar tanta ventaja en la mesa. Sí que es cierto que renunciamos a esa ronda 3, ¿no? De meter unidad, pero en el momento que coloquemos este hito o todas las rondas vamos a tener ventaja de tradeo. Unidad que jugamos, unidad que vamos a inflar y que vamos a poder tradear contra una del rival. Y a su derecha tenemos otra unidad elite, también de coste 8, así que si os dais cuenta, muy similares a las cartas de Freljord en cuanto a poste, Capitana Arrica. Se trata de un 6-6 con escudo de hechizos y cuando la jugamos, gente, capturamos a una unidad a un hito. Muy importante esto, tiene 6 de vida y es escudo de hechizos, así que le vamos a poner en cierto problema al enemigo porque no va a ser una unidad muy fácil de tumbar. Y a la derecha tenemos por coste 2, 1-2-2, con temible, endeble, que no puede bloquear, acechador de la penumbra. Con anochecer creamos una copia de mí en la mano. Por lo tanto, gente, una carta que nos va a interesar jugar siempre con anochecer y con la cual podemos ir haciendo ese refresh, ese respawn constante de la carta, ¿no? Generando en la mano. Y a la derecha tenemos coste 0, 1-1-1, con endeble, espectro, inoportuno. Que me gusta muchísimo la mecánica de esta carta porque con último aliento creamos dos copias de mí en el mazo rival. Si lo roba nuestro rival y nos lo juega, nosotros creamos copias, así podemos ir metiendo copias. Esto va a ser bastante molesto, sobre todo a esos tipos de mazos que son de combo y están esperando robar la carta justo para hacer la jugada de ganarnos en un turno, ¿no? Pues bueno, le vamos metiendo espectros y le vamos estorbando su robo de cartas. Siguiente imagen, gente, tenemos otro hito para Targon, la cima de Targon. Este sí que es coste 5, comienzo de ronda, reduce el coste de una carta aleatoria de la mano de cada jugador a 0 en esta ronda. Ojo con este hito, ¿eh? Que esto, gente, es en todas las rondas, al comienzo. Muy brutote, es épica la carta. Sobre todo esto nos va a beneficiar muchísimo si estamos jugando con mazos de coste muy elevado y el rival no. Y tengamos en cuenta que va a ser difícil controlarlo porque es una carta aleatoria. A la derecha tenemos por coste 4 Forjador de Soles Solari con Amanecer consigo robo de vida esta ronda. Me parece un turno 4 bastante decente, sobre todo para contear un poquito a los mazos de tipo agro en los mazos de Solari. Si jugamos esto directamente, gente, en la ronda 4 pues nos curamos 5 ya que la unidad pega de 5. Y generalmente los mazos de Solari son de midrange o midlate, ¿vale? Por lo tanto, muy buen bosteo, como ya digo, pues para aguantar esos puntitos de daño iniciales y curarnos algo. Y a la derecha tenemos coste 5 Ráfaga Ceguera Lunar. Silenciamos a dos unidades enemigas esta ronda. Con Anochecer no pueden bloquear esta ronda, ¿vale? O sea, las silenciamos, las dejamos useless esta ronda y encima pues no pueden bloquear. Básicamente como si no estuviesen ahí casi esta ronda. Pues bueno, esta cartita dedicada para todos los fans del silencio, gente. Pues silencio doble. Y vamos con el plato fuerte, la página del nuevo campeón Zoe. Soy muy fan de este campeón, gente, desde ya, porque es campeón de coste 1, también muy necesarios en el juego. Zoe es un 1-1 con ilusión que cuando golpea al nexo creamos mapa celeste super guay en la mano. O si ya tenemos una copia, reducimos el coste en 1, ¿vale? Esto es muy importante, tenemos la carta justo debajo, mapa celeste super guay que tiene coste 2, es ráfaga. Y convocamos una carta celestial de coste 3 o inferior. Donde radica la importancia de ir creando estos mapas cuando vamos pegando, de ir sacando esas cartas celestiales también de coste bajo. En que para que el propio campeón se mejore necesita haber visto jugar 10 cartas con diferentes nombres. Hay que tener en cuenta que es un 1-1, por lo tanto va a ser muy frágil. Pero si conseguimos que se mejore, Zoe pasará a ser un 2-2 que durante el resto de la partida, cuando invoques a un aliado, le concederás sus palabras clave a todos los aliados. Te bajas un elusivo, todos tienen elusión. Te bajas un roba vida, todos tienen robo de vida. Te bajas un escudo de hechizos, gente, escudo de hechizos para todo el mundo. Y golpeando al nexo nos dice que era un contemplación infinito que cuesta 0 en la mano. Justo debajo, ladrona de hechizos, es una ráfaga de coste 1, elegimos una de entre 3 hechizos que el enemigo haya jugado en esta partida y creamos una copia en la mano. Ojito y cuidado a esta carta, gente, es una ráfaga de coste 1, por lo tanto se vienen combinaciones con todo aquello que come muy bien con spells. A la derecha tenemos el hechizo de campeón, burbujas omníferas de Zoe, es un hechizo lento, coste 2. Todos aturdimos a un enemigo y creamos un Padel Estelar fugaz en la mano y creamos, lógicamente, la copia del campeón en el mazo. Padel Estelar, gente, es un hechizo lento, coste 3. Infligimos 4 de daño a un enemigo que haya atacado esta ronda o que esté aturdido. Más combinaciones que se nos vienen a la mente, ¿no? Con los hechizos en torno a este campeón. Y justo en la esquina inferior, gente, para ir terminando, tenemos coste 2, Pícaro Estelar, que es un 2-2, que cuesta 2 menos si hay una unidad celestial visible. Recordemos que visible es que esté o en la mano o en juego, cosa que con Zoe en juego va a ser muy sencillo. Por lo tanto, ahí tendríamos nuestra ronda 1 perfecta y nuestra ronda 2. Y luego a su lado tenemos una briliposa, que es por 2, una mariposa con elusión y robo de vida. Que diréis, bueno, no es la gran cosa, pero sí que es elusiva. Elusiva que además puede bloquear a la propia Zoe. Y que además tiene dos palabras claves muy importantes, ya que si la jugamos en early, pues tenemos ese robo de vida con elusión. Incluso bloqueadores counter del propio campeón. Y si la jugamos en late, con esa Zoe mejorada, le vamos a dar estas palabras clave al resto de aliados cuando la invoquemos. Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Desde luego combinaciones y mecánicas muy interesantes. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si ha sido así, dejad vuestro like, que se agradece muchísimo. Y vuestra suscripción, si a esta altura todavía no la habéis dejado, gente, para no perderos nada de todo lo nuevo que va saliendo de Legends of Runeterra. Como siempre, os invito a que me dejéis vuestra opinión, que os ha parecido todo lo que hemos visto a lo largo del vídeo. Aquí abajo, en la cajita de comentarios. Y si no, a través de mi Twitter, arroba yugo games o de mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Donde actualmente, aunque me estoy pasando el Cyberpunk, gente, porque debo decir que estoy muy enganchado. En cuanto tengamos la expansión, allí estaré desde el minuto uno probando todo lo nuevo. Así que ya sabéis que estáis invitados a pasar por allí, saludar y seguro, pues, pasar un buen rato. Dicho todo esto, gente, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.